No es tan importante saber mucho de algo sino saber transmitirlo y al final es una variante de la empatía, es intentar ponerte en la piel de tu yo cuando tú eras un chaval, cuando eras joven y evidentemente tienen los conocimientos que tienen, que están muy bien, pero avanzados en biología molecular o en microbiología no se les supone, con lo cual si tú te trasladas a ese yo tuyo del pasado, te pones en su piel y siempre hay una manera simple de explicar las cosas por complicadas que parezcan. La investigación en química es así, a veces es serendipia, a veces es fruto de muchísimos largos años de observación, de experimentación y un poco para que vieran las posibilidades que ofrece la investigación y cómo se han descubierto todos y cada uno de los usos de la química que tenemos hoy en día en la sociedad. No es tanto dar toda la visión de todas las cosas sino dar pequeños elementos que a ellos les puedan generar curiosidad y que luego puedan profundizar más, entonces todos estos grandes planteamientos, grandes colaboraciones, grandes descubrimientos han empezado con un pequeño pasito y generarles esas semillitas es para mí la intención y la motivación que tengo cuando planteo una charla. Básicamente el primer concepto es no infravalorar su capacidad de cuestionarse conceptos y de procesarlos, segundo acercarles con tangibilidad, es decir, con cosas que puedan tocar y entender esos conceptos, cómo llegan hasta allí. A partir de ahí es fácil contactar y conectar con ellos en ese plano. Para mí lo mejor es ese acercamiento de nuestro futuro ahora porque yo estoy estudiando bachiller y para mí es muy importante tener un contacto con qué carreras pueden haber o la experiencia de las personas que están en ellas. Me ha llamado la atención la explicación de los agujeros negros. Yo creía que tragaba los objetos pero en realidad simplemente rotan alrededor suya y eso la verdad me ha interesado porque era algo que desconocía. A mí la verdad que me han gustado mucho las charlas y toda la jornada porque me parece una muy buena forma de motivar a los estudiantes de bachiller a que la ciencia también es una muy buena salida profesional y que aparte de lo que se conoce de gente muy grande también hay gente a menor escala que lo hace y que realmente es un trabajo muy gratificante. Yo creo que esta tercera edición ha ido fenomenal porque hemos llenado el auditorio durante las dos jornadas y además las hemos complementado con dos exposiciones que nos ha prestado el CSIX y yo creo que han tenido mucho éxito también porque ahora mismo están las últimas visitas que parece que no se quieren ir. ¡Gracias!